hola hola chicos y chicas como están venidas al canal hoy les traigo un vídeo diferente bueno no sé cómo explicarlo este vídeo pero se trata sobre qué piensan ustedes de las youtubers a las bloggers la que salimos pues a dar nuestra opinión o salimos hasta nuestros vídeos y quisieran saber si es verdad o mentira lo que ustedes piensan o lo que nosotros hacemos así que es un vídeo diferente así que yo creo que muchas están como que ansiosos por querer saber sobre un poco de nosotras a la hora de grabar con nuestra opinión así que tengo las preguntas este mix y no me acuerdo qué día este creo que fase esta semana creo que fue no recuerdo muy bien hizo un vídeo etiquetando me etiquetando muchas de las otras youtubers como creo que roxy bella es también a rossi my michael a mi cuñada y emile a varios a varios así que tengo aquí las preguntas tuve que hacerle captura de pantalla a las preguntas porque fueron muchísimas pero tuve que elegir las primeras que que me salieron de ese día que esté bueno aquí me pregunta cuánto gana bueno eso tiene que ser un eso eso es depende de las vistas de cada vídeo por ejemplo yo no tengo muchas vistas así que yo no suelo ganar demasiado dinero pero es algo que igual a mí me aporta no gano mucho pero un aproximado por ejemplo es entre 200 300 2 mil a 3 mil dólares más o menos lo que yo gano con mis vídeos la verdad no gano no gano mucho por ejemplo aquí en japón pues no es no es tanto dinero porque aquí el dinero pues se va como agua y se gasta muchísimo no es un país que es muy barato y yo creo que si yo ganara esta cantidad pues porque yo con si yo pienso que igual es poquito pero igual no me no me sea tampoco no me no me desespero porque ganan más pero yo pienso que si esta cantidad de lo que yo gano aquí la ganara en perú pues en pero si fuera muchísimo más dinero y vivía mucho más tranquila pero estando aquí pues se me hace como que el dinero si se va muchísimo más rápido lo máximo que he podido sacar ahora ha sido a cuatro mil cinco mil pero es el canal principal porque en pavolife no gano mucho muy poquito menos 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 que la mitad menos muchísimo este aquí cuántos años en cuántos años se aprende a maquillar así es sólo practicando uno no más bueno esta pregunta no viene casi el tema pero bueno uno practicando este la otra pregunta vamos con otra pregunta acá dice que no ganan un buen ingresos haciendo vídeos bueno como ya les comenté yo gano poco pero si ustedes comparan a otras youtubers que tienen muchísimo más vistas que lógico que ellas ganan muchísimo más porque ellas están con unas network en sí así que las network como que al estar con la network como que hace que ganes un poquito más también así que si deberían de ganar pues imagínense el doble el triple 4 aquí quinta vez cinco veces más de lo que yo gano no sé ellas sí suelen ganar de verdad pienso yo que un poquito más no sobre las vitaminas para la caída de cabello me parece me parece falso y todo explicidad bueno nunca he probado una vitamina que yo sepa nunca una vitamina de cabello este por si a mí siempre se me ha caído pero yo pienso que para dar una opinión sobre los por ejemplo las vitaminas de cabello tendría que tomarlo un cierto tiempo unos meses para yo poder tal vez hacer un vídeo diciéndole sabes que esto me sirvió no me sirvió por ejemplo ahorita se me está cayendo mucho el cabello por la lactancia que estoy dándole de adaptar a mi bebé pero no confío mucho en esas esas vitaminas tal vez a todas las personas no le no les asentará igual la verdad que no lo sé porque no he probado pero pienso yo que si yo daría mi opinión pues sería de que si yo la pruebo pues tendría que parar unos meses y de ahí ya recién daría mi opinión sabes que si sirve o no si me ha crecido el cabello o no me ha crecido este otra pregunta dice y boni dice has grabado enojada y tienes que poner buena cara saludos bueno sí en muchas ocasiones muchas ocasiones ustedes saben pues que yo ando a veces un poco de aquí para allá con mis hijos y a veces me ha pasado de que de que tal vez estoy molesta por alguna razón y cuando grabo pues claro cuando a la hora de grabar pues se me quita todo y ya se me viene la buena carita y es como dice tienes que poner buena cara a pesar que te vaya mal en algún momento pues cuando a veces tengo algún problema o cualquier cosa x entonces bueno me siento acá me relajo un rato y pongo buena cara así de esa manera pues ya se me va pasando poco a poco pero si he grabado cuando estoy enojada si he grabado y he tenido que poner buena cara la verdad y hasta cuando me ha pasado momentos difíciles he tenido que hacer esto creo que mi trabajo ha sido como una como una terapia o algo así para mí también me ha servido mucho ya es dice que no les pagan cada que una campaña les manda sus productos bueno en eso este no todas te pagan este por ejemplo hay algunas que si quieren como que algo exclusivo por ejemplo en su instagram hay muchas publicidad este de campañas en instagram que son pagadas pero no todas no todas muchas de las bueno las todas las mías han sido que yo las he puesto pero ha sido creo una o dos que si fue pagado pero normalmente a veces no pagan mucho pero así que tienes que como que ir regateando yo he puesto más hay que estar con lo que la verdad uno tiene que valorar mucho su trabajo y el tiempo porque ustedes saben que el tiempo pues se va como oro y y no lo recuperas así que es hay compañías que no pagan hay compañías que sí pagan por ejemplo juda beauty otras marcas que son muy grandes pues no te pagan bueno a las youtubers tal vez no les pagan pero tal vez a otras youtubers que están tal vez mucho más alto no no lo sé pero en mi caso y personas que yo conozco no les pagan aquí otra pregunta dice que flaquita dice creo que tienes que ser más sincera en cuanto a preparación de tu rostro bueno en preparación de mi rostro yo no me hago mucha cosa ustedes bien lo saben yo no soy de ponerme 10 cremas 20 cremas para el rostro yo no suelo hacer mucho eso lo máximo que yo me pongo puede ser algunas mascarillas que son por ejemplo las mascarillas que se ponen así que tienen colágeno o alguna crema que sea humectante o que mantengo que tenga colágeno o placenta es lo que yo suelo utilizar este de vez en cuando no todo no siempre pero casi va intercalado lo utilizo pero no es que yo sea una aficionada que así que me quiero poner un montón de cremas para nada porque casi todas me han hecho esa pregunta de cuánto ganan este tal vez hay personas que no quieren pues decir que cuánto ganan en youtube pero ustedes saben que todas todas aunque lo nieguen tal vez todas este reciben un dinerito no a la final no tiene nada de malo chicas decirlo o no así que bueno a cada preguntado cuántos años tengo bueno voy a cumplir 30 y 32 este 27 de marzo acá dice es verdad que ganan poco bueno ya como les dije lo que ganó la primera vez que les digo cuánto ganó es verdad que leen todos los mensajes y comentarios que nosotras sus fans les mandamos bueno yo leo los comentarios cuando yo subo un vídeo por ejemplo yo subo un vídeo a las 12 y como en las 12 de la noche entonces cuando yo estoy despierta después de haberlo publicado pues leo lo que yo puedo leer de ese vídeo que acabo de subir lo leo leo y respondo lo que yo puedo porque a veces pues estar viendo aquí para allá por ejemplo el canal mis hijos y que tengan que descansar como el horario que a veces no me ayudó mucho y cuando por ahora veo de otros de vídeos pasados veo algún comentario que tal vez no me agrada o es un insulto o es algo que no es permitido pues entro y lo borro o si por ahora pues lo puedo contestar pero a veces si la verdad se hace muy difícil contestar a muchos comentarios que a veces te dejan pero siempre trato de tomarme aunque sea un poquito de mi tiempo este antes de dormir por ejemplo puedes responder los comentarios de ese vídeo nos vamos a la otra pregunta dice será a ver a ver dice todo que todo lo que les mandan es bueno o que todas se caen bien entre compañeras bueno como les comento no sé yo casi nunca les he comentado pero yo si no más yo no yo no entable yo no tengo como que mucha amistad con otras youtubers ellos soy como que más solitaria la verdad la verdad que no estoy de tener amistades o sea puedo decir que son compañeras colegas de youtube y todo eso pero no puedo decir que son mis amigas mi súper así no sé mi otra de otra naranja o mi comisión y mugre que esté con alguien no no puedo decir eso porque yo siento que una que para mi amiga pues es una palabra como que muy fuerte así que ya no tengo ningún problema con ninguna porque yo no la sé con o sea no puedo decir no puedo opinar de alguien que no la he tratado ni que no he conocido o sea no puedo opinar pero este cuestión no tenía ningún problema con otra youtuber la verdad no no tenía ningún problema este de que me caen bien pues no como puedo opinar tampoco ni decir porque no las he conocido personalmente o mejor dicho no las he tratado pero a las chicas pocas que he conocido ha sido a mi alrededor como jasmine como jackie este laura mitzi pues hemos conversado así un poco pero no puedo decir que que seamos así y súper íntimas pero pues entre sí pues siempre no uno se apoya pues porque la verdad pues somos mujeres y sabemos el trabajo pues que uno que uno pues se toma en hacer cada vídeo y bueno y si yo puedo aportar y ayudarlas en algo pues lo voy a hacer bueno y también de lo que dicen que todo lo que los manda es bueno bueno ustedes saben que yo no sé decir cosas negativas de un producto siempre trato de sacarle provecho a cualquier producto que me mandan este pero siempre le pude demostrar a ustedes siempre en los vídeos de un producto por ejemplo dicen que no funciona pero yo he tratado pues de sacarle igual el provecho así que no me gusta decir nada negativo sin algo como que tan negativo de unas cosas lo que sí les dije esa vez pues fue de huda beauty en los los las sombras mate y las metálicas bueno pues que si la verdad lo utilizaría más como delineador y como sombra bueno aquí dice que están feliz de hacer un vídeo nuevo cuando a veces no están del todo bien saludos de mexical bueno si pasa muchas veces pasa muchas veces de que sí por ejemplo si yo me quedo tranquila cuando grabó un vídeo a pesar que para hacer el vídeo tengo que batallar mucho porque cuando grabó un vídeo a veces tengo que estar parando o parando pausando mejor dicho el vídeo y para un rato para darle de mamar a mi hijo o darle agua tasa a sasha o cambiarla si es que es ensuciado cualquier cosa que me pido si me pide agua si quiere ir al baño o andré que cambiar el pañal dale teta todas las cosas que a veces me cuesta a veces para hacer un vídeo pues si a veces como que te queda toda así como un poco este no estresada pero sí un poco cansada porque si cuesta muchas veces hacer un vídeo y por ejemplo ahorita pues no estoy maquillada pero esperen que acabe el vídeo pues malto que me quito alto que me quito las pestañas los lentes y ya bueno acá dice que ciertos productos son económicos y en verdad no bueno yo siempre les he dicho cuando son económicos son económicos cuando son caros son caros yo no suelo comprarme cosas muy caras porque la verdad siempre como que tengo mi prioridad pues que mi familia pero si me gusta comprarme cosas económicas si estuviera pues en méxico sería muy feliz porque tuviera un montón de maquillaje de méxico y he visto que muchos maquillajes que tienen las chicas que por ejemplo tengo en facebook tengo varias amigas que son mexicanas y tienen unas paletas muy bonitas que pues aquí en japón pues no llega pues no sé en envío pero si quisiera tener la verdad maquillaje como que más económico pues para para saber pues lo que podemos hacer con ellas porque a veces muchas personas se dejan guiar como que con los productos muy caros que piensan que siempre es bueno pero hay muchos productos que son económicos y son muy 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 buenos que dice tu personal tu personalidad es muy diferente en cámaras bueno no tanto no mucho ustedes bien saben que yo por sí siempre sido seria y bueno siempre ha sido así sea siempre siempre he tratado de reflejar de lo que soy siempre he tratado de hacerlo igual en la cámara aunque muchas veces me dicen porque no sonríes porque no ríes pero en realidad pues si tú me conocieras así frente a frente pues vas a ver que soy diferente no tampoco no me gusta estar en la cámara risa y risa cuando en realidad no es no me gusta como que fingir una risa que no lo siento en ese momento pero si tú pues me conoces personalmente pues ahí tendrías que hay hay recién como que tal vez pensaría diferente no ya sabes que no hay que tratar bien a paola o como que si tiene confianza con alguien ya diferente se abre y ya siente como que más confianza ya estás cargosa molestosa y le gusta bromear y todo eso no pero si o sea no siempre hay muchas personas no les gusta mi personalidad porque son miseria o porque tal vez no me río mucho porque tal vez no le digo muchas cosas no sé o quieren mucho show no lo sé pero bueno yo sí así que va a ser bueno chicas seguimos estaba dándole de lactar a mi bebé así que ahora sí te regreso bueno acá dice que sólo se quedan sólo con una parte del maquillaje que les regalan bueno la verdad ustedes saben yo no recibo muchas cosas pero de las pocas cosas que yo tengo las guardo y otras que bueno las uso mejor dicho y lo que es por ejemplo repetido o es algo que por ejemplo como si es algo repetido si lo guardo y lo dejo como para algún sorteo para cualquier cosita pues lo dejo ahí pero normalmente pues cuando me han mandado cosas siempre ha tratado de utilizar y las otras cosas pues las guardo en una cajita siempre tengo unas que hay una cajita chiquita y donde yo guardo las cosas pues que a veces me mandan por ejemplo a veces me mandan cinco bases bueno trato utilizar las que son como mi tono y las otras pues que no son mi tono pues las guardo no para para algún futuro sorteo normalmente si hago eso a ver más que una pregunta quisiera saber cómo empezaste en esta del makeup bueno ustedes ya saben chicas como ha sido mi historia pero el tema pues no era ese bueno las beauty bloggers siempre dicen que es maquillaje sencillo bueno así yo creo que todas comenzamos diciendo a chica vamos a empezar a hacer un maquillaje sencillo nada más y al final le terminamos poniendo unas unas súper pestañas que parecen tarántula le ponemos unas un montón de color a mí me pasa mucho eso siento que a la hora de hacer un maquillaje sencillo termino haciendo un maquillaje pues extravagante la verdad siempre me pasa eso creo que a muchas de nosotras nos pasa eso más cuando nosotros nos gusta siempre lo llamativo lo colorido siempre pues va a pasar eso no que siempre al principio vamos a decir vamos a hacer un maquillaje sencillo a la final terminamos haciendo un súper cut crease un súper este delineado con puro brillo es que siempre nos pasa eso a ver dice muchos youtubers mienten acerca de lo que ganan porque bueno tal vez pues no les gusta tal vez decir lo que ganan porque tal vez a los que dirán tal vez algunas personas creo yo no sé no dice no es pregunta pero también muchas gracias diana vale gracias dicen se saben todos los tips de maquillaje pero sólo aplican la mitad de ellos es cierto creo que muchas tratan es como para renovar tal vez o hacer vídeos variados pues siempre como que uno se la tienen que inventar y hacer hacer un vídeo que es variado o a veces hay también que chicas pues piden este que haga tal maquillaje y bueno uno lo tiene que hacer no pero como les digo yo no me hago mucho en la cara pues las cosas que me he hecho siempre ha sido cosas que yo lo he practicado en un momento pero no son cosas así como que super raras que veo en la cara dice alda aldana dice te molesta la fama que te reconozcan por todos lados que hablen y critiquen tu vida pues creo que no es algo muy bonito sí porque la verdad con el tiempo he podido conocer a muchas personas muy lindas la verdad que cada tiempo pues conozco personas diferentes y hay personas que con el tiempo se han como que desaparecido de mi camino pues es porque no han sido como que no sé alguien como que bueno ustedes saben que la verdad la amistad verdadera siempre se va a quedar ahí a pesar que pasan los años y los años y si esa persona pues no está no sigue en tus vidas porque no era para ti este pero que critiquen mi vida pues a veces hay personas que cuando ven un blog o algo así como que a veces quisieran ver otra cosa en tu canal y ustedes saben que por ejemplo mi vida pues no ninguna no es una vida de una estrella ni una súper una súper famosa yo soy una persona pues que solamente sale en youtube tengo una vida normal soy madre aparte aparte de madre pues soy mujer y soy esposa y tengo muchos muchos deberes que yo tengo que hacer en casa y que pues la verdad no me molesta para nada pero sí que critiquen tu vida si vales un poquitito sí a ver dice debería pintarme los labios rojos para un maquillaje de noche sí creo yo que sí hay personas que he visto que se maquillan los labios hasta de este hasta de día de rojo en la tarde lo que sea pero hay personas que son fanáticas del rojo y esas chicas pues no importa el día en la noche la tarde o en la mañana así que siempre lo van a usar y se ganan bien se puede vivir solo de ese trabajo la verdad no yo no vivo de youtube nada más yo no vivo de eso porque imagina si yo viviera de youtube pues si sería pues feliz porque la verdad pues trabajaría más en casa y todo eso pero no no trabajo en youtube mi esposo pues no trabaja ahorita pero porque me está ayudando pero si tiene seguro de desempleo que igual pues cuando estás trabajando le está pagando el seguro y cuando ya dejas de trabajar pues te paga no así que recibe igual un sueldo así que pues entre los dos nos apoyamos así que por eso que sí la verdad me gusta mi trabajo porque al menos de esa manera yo también puedo aportar en mi hogar y me hace feliz poder ayudar acá dice que haces con tu maquillaje que ya no usas saludos maría este la verdad los maquillajes que no uso por ejemplo que ya siento que ya son muy viejos este lo pongo en una bolsa a veces mi primita pues se lo ha me lo ha pedido yo le he dicho pues esto de acá si gustas lo puedes usar o si no no depende de ti pero son maquillajes que ya ha pasado un tiempo y si quieres lo usas muy bien ella me dijo que sí y ahora lo o si no pues este algunos labiales o lápiz no sé a veces se lo agarra mi mamá o si no pues lo demás ya lo tiro a la basura porque a veces hay una cosa que sí están demasiado este ya como que ya para no usar así que bueno dice que no les emociona los regalos que les hacen las marcas claro que así nos emociona que no se van a emocionar cuando recibe un regalo de alguna marca por ejemplo cuando me contactó huda beauty yo fui la mujer como de jugado me sorprendí mucho que esa marca me he escrito y se ha interesado en trabajo o sea es algo como que si te sorprende mucho así como no como no nos va a alegrar creo que cualquiera se va a alegrar de que te regalen sea lo que sea la marca yo me emociono no está cuando visu me ha mandado maquillaje me emocionó hasta cuando a dar a no me acuerdo si pero no a dar a otras marcas así que son económicas me han mandado si me siento feliz porque no hay que juzgar a las marcas que dice que no escriben guión bueno yo no tengo guión a mí siempre es el improvisado por eso que a veces a veces ando repitiendo lo mismo a cada rato este que tienen una piel perfecta nadie tiene perfecta chicas tal vez aparece piel perfecta porque estamos con la base y todo pero nadie es perfecto pero que todas tenemos los poros ahí por ahí seguro alguna espinilla las líneas de expresión es algo natural que todo ser humano lo va a tener y que al final estoy pasando a los años más se te van a marcar así que es algo que no podemos lidiar así que es algo normal y natural que todas tengamos imperfecciones o sea a veces a veces personas que siempre piensan que una tal youtube es perfecta pero nadie perfecto nadie tiene la piel perfecta así que bueno yo también tengo mis imperfecciones chicas solo que gracias a esta base se perfecta en acá me pregunto quizás salen dice instagram te paga como youtube bueno no instarán no te paga es depende si es que alguna marca te contacta y te dice sabes que mira yo quiero que me hagas una publicidad pero para instar a cuánto me estás cobrando por una foto por un vídeo o por una historia entonces todo eso te cobra si es que es una foto o si es que es un vídeo o si es que es una historia hay personas que sí te pagan y te contactan para eso yo solamente he tenido dos oportunidades de instarán pero no todo lo que publico es para solamente es cosa mía que yo quiero subir un vídeo o una foto o hacerle por publicidad porque es solamente por mi parte pero no no te no te paga como youtube dice cuando graban su rutina de la mañana es asiento que es demasiado falso bueno yo por eso no grabo mi rutina de mañana porque mi rutina de mañana es levantarme con los ojos legañosos con la baba chorreando por acá sin pijama con ropa seguro que he utilizado en la realidad pues claro que sí este me levanto pues a cambiarme los pañitos de mí de mis pechos porque la leche se chorrea o me levanto pues con a veces con la teta fuera porque andré tiene que mamar pues esa es mi realidad mi rutina de la mañana así que no es algo como que he visto pues algunas chicas no sé si sea cierto no pero en mi caso pues en mi caso mi rutina de mañana no es así no es así chicas nada nada que ver que apoyan a cuentas con pocos seguidores o apenas abren su canal bueno ustedes saben testigos yo sí apoyo a muchos canales que son de poco no me interesa si es que esa persona tenga cien o quinientos o mil suscriptores porque igual de esa manera pues no te hace menos poder a poder apoyar un poquito a esas personas porque este nadie sabe pues en un momento que tal vez tú vas a necesitar ayuda de alguien entonces es muy bueno que tú brindes apoyo a una persona ejemplo a mí siempre me gusta apoyar a veces cuando me dicen hay me gustaría hacer un colaborativo contigo claro que sí me gustaría hacer un colaborativo tengo muchas chicas que a veces me piden colaborativo a veces me olvida así pero a veces le digo hágame acordar porque a veces me olvida pero siempre me gusta apoyar a personas que tienen poco suscriptores porque bueno yo cuando empecé pues a mí nadie me me ayudó y diciéndome oye o sea muy colaborativo para apoyarte para que te conozco nada que ver así que es difícil por eso que me gusta pues apoyar a las otras chicas dice que hacen ver tan fácil la vida de ama de casa mamá y esposa bueno es que no es nada fácil de hacer mamá y esposa y todo eso no es nada fácil yo la verdad por esa razón a veces que yo no subo mucho blog por esa razón porque no es fácil a veces poder hacer tantas cosas al mismo tiempo pues no es nada fácil una torea acá dice que no están operadas bueno yo no estoy operada pero si algún día por haber terminado por operarme pues me quito las lojas que tengo bueno no sé pero si tuviera pues la chance de poder hacer un arreglito pues sí me haría eso sin temor claro sí me haría pero como si me da maricona no me haría porque sí tengo miedo tengo miedo así que creo que ese miedo va a ser que nunca me haga pero si yo tuviera pues el chance de poder hacerme algo me haría las chiches para parármelas porque están por muy abajo y las hojitas pues me las quitaría pero si si yo estuviera pues operada pues no tendría nada de malo porque cualquier persona es libre de hacer lo que quiera de su cuerpo acá dice le gusta la competencia o que alguien recrea esos maquillajes bueno no me molesta que alguien recrea mi maquillaje algunas chicas si me han pedido permiso pero algunas chicas como que hacen igual los maquillajes y me etiquetan pues yo no me moleste en ese caso yo no me tengo por qué molestar si así me molestaría en el caso que por ejemplo alguna marca maquillaje o alguna tienda pues que utilice mis fotos y no me da ningún crédito o algo así o es algo que alguien que ni siquiera estoy usando sus productos y utiliza en mi foto eso sí me molestaría porque muchas han pasado por ese problema también que le gusta la competencia bueno no me gusta estar compitiendo con nadie siempre me gusta trabajar y sin fijarme de tal persona o tal persona hizo esto el otro pues creo que el sol sale para todas no hay que estar compitiendo ni echándose veneno humano ese veneno por ventas y así entre mujeres porque se ve muy feo pero bueno pues no a mí no me gusta estar compitiendo chicas otra pregunta es este si les afecta los comentarios los malos comentarios bueno yo creo que sí yo creo que si a todas nos va a chocar en algún momento porque porque somos serios humanos y tenemos corazón y algún momento pues siempre nos va a chocar un poco los comentarios pero ya depende de eso pues si si dejamos que nos lastime que nos derrumbe y todo eso creo que en algún momento tal vez hemos pasado por un momento así en que en que nos hemos como que he tirado al piso y todo eso pero luego pues se nos pasa y regresamos con fuerza creo que a muchas nos pasa eso tal vez pero pues tampoco no vamos a tirar a la basura pues lo que hemos luchado por tantos años por seguir aquí cada día luchando por nuestros nuestros sueños por lo que nos gusta así que bueno pues si nos molesta pero es algo que igual este volteamos la página pues seguimos adelante alguien sí me dice algo muy muy cierto dice que tienen todo en su lugar todo perfecto nada fuera de lugar claro que eso no es cierto porque o sea hay momentos en que por ejemplo yo arreglo mi cuarto y digo todo está ordenadito pero luego después terminando el día todo está tirado mis cosas por aquí tiradas incluso algunas cosas que se me caen por acá o cualquier cosita cualquier cosita y más que si tienes niños pues nada está todo el día en su lugar hay cosas que tú las reglas y luego de nuevo a los cinco minutos todo está de nuevo tirado después no sé cuántas veces uno arregla pero igual todo está tirado pero no es cierto muchas veces tal vez arreglamos sí en ese momento pues que vamos a grabar todo está ordenadito pero luego después ustedes saben que siempre se desordena pero es algo normal creo yo no sí que no es algo fuera de otro mundo así que creo que es algo natural que acá dice alguien mucha mucha verdad melani dice yo creo que a veces quieren tirar la toalla con las redes sociales pero no lo dice yo creo que hay momentos en que sí hay momentos en que a veces uno quisiera como que no sé no es porque uno le tenga un poco de cólera en un momento no sino que a veces uno como que se siente ya super cansada hay momentos en que uno se siente cansada y dices ay no yo no quiero saber hoy día por ejemplo no quiero saber nada de youtube nada de facebook nada de instagram voy a dejar mi celular ahí un lado y me voy a echar voy a ver película y voy a descansar y como una vida normal 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 así que a veces a mí me ha pasado muchas veces eso yo por ejemplo hay días que por ejemplo el día lunes que para mí es súper pesado no hago nada y sea cocino cociendo con mi esposo y comemos todo y trato de desocuparme lo más temprano posible y nos tiramos a la cama y nos ponemos a ver películas y películas con nuestros hijos o pues vemos algo preparamos algo para nosotros porque la verdad a veces yo creo que cuando uno tiene familia grande uno tiene que dedicarle mucho tiempo a la familia y eso sí me quita mucho tiempo también a mí en mi canal así que poniendo en la balanza pues youtube con mi familia o las redes sociales de mi familia pues creo que la familia pesa más pero sí creo que en algún momento si hemos pensado eso yo en mi parte sí si yo pensaba en un momento sí a ver dices decís malas palabras cuando no grabas sí sí muchas veces se me han salido malas palabras claro que sí o bueno de carne y hueso a veces se me ha salido chicas sí se me ha salido muchas veces se me han salido varias y incluso hasta cuando he grabado sí se me ha salido pero tengo que que o a veces cuando me equivoco pues sí se me han salido unas palabras pero quisieras que alguna marca en específico te mande sus productos no sé me gustaría probar tu face o Kat Von D eso nomás no sé pero sí me gustaría como que probar otras marcas sí me gustaría poder probar otras pero bueno pues poco a poco tal vez mirarán mi trabajo no lo sé chicas chicas ya ahora sí le respondo a la última pregunta porque ya aquí tengo este bebito que ahorita tengo que darle lactar así que varias veces tengo que estar parando para poder atender este bebecito porque ahorita está aquí echándole ojo a mi maquillaje así que vamos a ver acá dice no sé si sea válido alguien te ayuda a cuidar a tus hijos y hacer los videos bueno sí mi esposo me ayuda un montón ahorita porque ahorita él se ha quedado pues ayudándome todo este tiempo y sí me ayuda con mis hijos y por ejemplo cuando ahí mi ticha pues se van al colegio pues me ayuda con André y con Sasha y después que termino de grabar pues ya nos dedicamos a nosotros a la familia o si no nos salimos a algún lado que la vea se distrae un rato o nos ponemos a ver una película o algo no sé hacemos cualquier cosita pues para nuestros hijos pero sí mi esposo me ayuda un montón así que bueno si no fuera por él pues no sé qué haría pero sí ¿no? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién? y bueno chicas eso sería todo ya no voy a poder continuar con las preguntas porque ya tengo a mi bebita que tengo que atenderlo esta que se mira al espejo ¿no? esta que se mira acá así que bueno espero que les haya gustado no he podido responderle todas las preguntas y bueno he tratado de responder lo más que he podido así que bueno chicas espero que les haya gustado mi video ya tengo que atender a mis hijos pueden ver aquí que viene Sasha y está con André y mis hijas están viendo dibujito allá afuera así que bueno mis chicas nos vemos hasta el próximo video no mi amor cuídense mucho y bueno pues la verdad que así fue un poco difícil poder grabar este video pero traté y cumplí con este video gracias a Mitzi por haberme etiquetado con este video la verdad y espero pues que que les haya gustado así que chicas pues nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho ya me voy antes que me empiecen estos chiquitos a destrozar el kiosco así que chicas les mando un besito nos vemos bye bye